Directivos de la organización Fundar consideran que el Estado de Nicaragua ha logrado importantes avances en materia de la protección del medio ambiente. Ese alcance que ha tenido Nicaragua, el plan de desertificación y sequía también está trabajando, se trabaja en eso, somos parte de esa convención también, adscrita Naciones Unidas. Hay una campaña importante, coordinada, encabezada, digamos, por el Ministerio del Ambiente y apoyada directamente por el Ejército de Nicaragua, el tema de las tortugas marinas. En los últimos cinco años se han estimado y se han reportado el desobede de 750 mil tortugas en las playas de Nicaragua. Estamos hablando que en ese caso son 30 millones, más o menos, por lo menos 30 millones de tortugas que han eclosionado y han salido al océano. Y parte de ese compendio tiene que ver también con un apoyo, digamos, de la ciudadanía y coordinado por el gobierno. En cuanto a las afectaciones del cambio climático, sugiere continuar sumando esfuerzos de todos los países. El cuido de todo el mundo, de todo el planeta, o sea, no solo nosotros, nosotros tenemos que adaptarnos, pero a nivel global el cuido lo tienen que hacer aquellas potencias, aquellos países que más contaminan. Pues, estamos hablando de países que han prorrogado el protocolo de Kioto en estos últimos cinco años con el presidente Trump, digamos, que esa estrategia no apuntalaron a eso. El presidente Obama parece que quería, ¿no?, emplear un fondo para eso, se acordó con China algo de parte de Estados Unidos, pero el presidente Trump dijo que no, pues que esto no era un asunto más político y no, es un asunto real, económico y que afecta a toda la humanidad. O sea, que todos los países como los nuestros debemos de estar enfocados en eso, pues, en que no solo es, digamos, pensar y actuar localmente, sino que esto es una forma de adaptarnos, pero a nivel regional. Marcos Medina, Noticias 12.